Hola, bienvenidos a mi canal, soy Rony. El día de hoy les muestro cómo hacer un hermoso cojín de gatitos. Bien, tengo aquí ya las dos piezas de los gatitos. Estos los recorté en doble fieltro y los pegué uno sobre el otro. Tengo aquí mi corazón y ahora vamos a empezar ya a armar lo que es el cojín. Tengo aquí una pieza de fieltro color negro de 40 centímetros, es un cuadrado, 40 por 40. Y lo tengo aquí ya recortado en dos piezas, corté dos cuadrados de 40 por 40. Y ahora sí, les voy a enseñar cómo lo vamos a unir. En este caso no vamos a usar hilo ni aguja, no vamos a coser, lo vamos a hacer más fácil. Y vamos a pegarlo. Voy a quitar los seguritos y vamos a aplicar silicón en toda la orilla. De esta manera aplicamos un poco de silicón y pegamos. Esto pega de inmediato y queda muy bien pegado. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Aplicamos silicón y pegamos muy bien. Y de este lado vamos a hacer lo mismo. Únicamente vamos a pegar tres de los lados y vamos a dejar uno de los lados sin pegar. Así nos queda. Y ahora vamos a voltear al derecho. De esta manera volteamos nuestra pieza. Y ya nos quedó ahí lo que es la base de nuestro cojín. Ahora sí, vamos a pegar los gatitos. Aquí tenemos a la gatita mamá y al gatito hijo o hijita. Este es un excelente detalle para obsequiarlo ahora el día de las madres. Y la verdad es precioso. Se ve hermoso decorando nuestra casa, nuestro hogar, nuestra oficina. Y bien, aquí ya situamos cómo queremos que vayan colocadas las figuras. Y lo único que nos resta es pegarlo muy, muy bien. Vamos a ir aplicando silicón en las orillas para pegar las tres piezas. Estamos pegando ya el gato grande, la gata, la gatita, la mamá. Y vamos a pegar ya lo que es el corazón. Recuerden aplicar muy bien silicón en toda la orilla para que queden muy bien pegadas nuestras piezas. Y aquí las tenemos ya. Ahora vamos a armar un pequeño cojín del mismo tamaño del cojín negro que hicimos. Yo en este caso lo hice con una tela que tenía yo ahí de una sábana ya que no usaba. Hice el cojín y lo rellené de guata. También lo pegué con silicón. Esto es muy fácil. Hacen igual un cuadrado, lo llenan de guata y ya quedó el cojín. Ahora sí, lo metemos al cojín negro, a la funda negra. Y así nos queda. Ya va agarrando forma nuestro cojín. Y lo único que nos resta por hacer es pegar la parte de abajo, para lo cual hice un pequeño dobladillo y lo pegué con el mismo silicón. Y una vez que ya hemos hecho el dobladillo en todo el contorno de esta parte del cojín, vamos a unir las dos partes también con silicón. Aplicamos silicón y unimos una parte con la otra. Y finalmente, así es como nos queda ya nuestro cojín de gatitos. La verdad que se ve precioso. Y pues aquí les dejo esta idea. Espero que se animen a hacerla. Y yo los espero en mi próximo tutorial. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!